Raquel Magata, cuesta ya en el Bronx Oye que triste que deje, cuando se fue pa' un lancé Me paso las noches por la calle 82 A ver si le encuentro a su bala al balcón Oye que triste que deje, cuando se fue pa' un lancé De buscar por el barrio me cansé Nunca busco y nunca la llé Oye que triste que deje, cuando se fue pa' un lancé Oye pero que triste, pero que triste, triste que deje Cuando se fue pa' un lancé Oye que triste que deje, cuando se fue pa' un lancé De buscar por el barrio me cansé Para no perder la fe Oye que triste que deje, cuando se fue pa' un lancé Oye que triste que deje, cuando se fue pa' un lancé ¡Gracias! ¡Gracias!